Vamos a llamar a otra mujer que también quiere trabajar por ustedes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a María Cristina Donado. A ver, María Cristina. A ver, María Cristina. Aquí todavía huele a azufre. Y yo les digo por qué. Porque aquí estuvo el maligno diablo ayer. Pero hoy está la gente del pueblo. Hoy está la democracia. Y este es el pueblo que siente. Amigos y amigas de los diferentes corregimientos y vereda. El día de hoy siento gran satisfacción de ver cómo la democracia está en la calle. Y ya hablo de la democracia porque en el día de ayer los que estaban aquí presentes no eran más que personas que estaban cuidando sus intereses personales. Hoy en día, ¿no? Hoy en día está el pueblo. El pueblo que quiere elegir. Y el pueblo que tiene la libertad de hacerlo el 28 de octubre. Porque el día 28 de octubre vamos a tener alcalde. El alcalde que el pueblo elige. No el alcalde que el maligno señala con el dedo. Me hubiese gustado que hubiese estado aquí en Pinillo el señor Miguel Rangel para decirle que no sea calumnioso. Que yo en ningún momento he hablado de la amiga María Eugenia. Lo único que digo de ella es lo siguiente. Sin ofenderla a la personal. Lo que digo es que no se aprovechen de los programas de estado. Porque nosotros... Nosotros sin maquinaria. Porque ellos se han agarrado al hospital y todos sus enfermos los atienden a costilla de él. Entonces el hospital no lo dejó tan solo acabado para Eugenia como ellos dicen. Nos están acabando los politiqueros de turno que tienen ahí. Ahí tienen los politiqueros. Ahí tienen personas que enseguida que llegan las comunidades. Lo primero que preguntan es ¿por quién vas a votar? No sean tan inmorales. Es hospitales del pueblo. Es hospitales de todo. Aquella persona que necesita tu recurso. Si alguien sigue todavía equivocado, quiero que sepan que los programas de familia en acción son programas de estado. Y que cuando Gavino esté en la alcaldía, habrán puertas abiertas para los que votan y para los que no voten. A los adultos mayores quiero decirles que en la medida que haya cobertura, llevará a Gavino José el 28 de octubre a la alcaldía. También quiero alistarlos porque sé que el señor de los anillos el 28 o unas semanas antes va a llegar con las bolsas llenas de plata. Y esa plata de quién es, esa plata de todos ustedes, esa es la plata del pueblo, esa es la plata del saqueo que han hecho durante tantos años. Y miren ustedes cuánto equivocación cometieron los que llevaron a Jundra a la alcaldía. Ahora está presente, pasa de pueblo en pueblo, huyendo de las responsabilidades que tiene con los corregimientos y vereda. Ahora me voy a centrar en Gavino José Mala Martínez. Miren, como por tanto es normal que haya cometido errores, pero a tiempo reflexionó y está con el pueblo, que es la democracia y que es el pueblo el que lo va a llevar el 28 de octubre. Y también quiero ponerles mi nombre de presente. Voy por la lista del Partido Conservador con el número 38 al Consejo, donde estaré dispuesta a dar la pelea por mi pueblo y para mi pueblo, porque soy del pueblo. No me voy a ir de aquí, huyéndole a mis amigos. Aquí estaré presente y despierta firme. ¡Viva Gavino! ¡Viva Pinillo y todos sus corregimientos! Gracias y muchas gracias amigos aquí presentes. ¡Viva Pinillo y todos sus corregimientos!